bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un juego que me han invitado vale no pinta mal no pintaba mal en su momento cuando lo vi un poco tipo minecraft vale vamos a salir de aquí tenemos correo bienvenido tal y cual y pascual vale vale interesante vale o sea que puedo vender las cosas aquí o no hombre no estaría mal que no sé que pusiera alguien ahí a ver qué podemos hacer aquí ah amigo podemos en serio lol que bien no podemos plantar y luego recoger en fin qué bien y con esto preparo mis superpociones no tengo ni idea no tengo ni idea ah vale es que no tengo hacha lógicamente pero yo por qué salen otra vez ah vale no no me puedo tirar por aquí ah coge un teletor con el agua también ah necesitamos una botella para poder coger agua pues muy guay a ver que hay más gente en el pueblo hola no tengo dinero pero se agradece hola no este no no va a hablar mucho vale si cogimos alguna misión de estas supongo que son misiones trabajos vale podemos coger hasta tres vale y que más claro pero es que a lo mejor no sé a ver un segundo en un segundo he pillado cosas vale y ya no sé hola que pedazo de salto no mira voy a mirar aquí que he visto hostia como corre tú he visto algo para coger esto lo he visto ya que se queda vale o sea tú lo quitas y después se queda como en el aire a ver para que lo recojas puede que lo recojas automáticamente o puede que no ahí está vale interesante no sé interesante un día año uno o sea día uno año uno en fin no sé no sé me gustaría ver las misiones donde estaban porque yo les he cogido los trabajos y no no sé no me he fijado bien lo que había que hacer sinceramente he visto que se requerían varias cosas lo he cogido y luego ya no sé no sé que había que hacer pero bueno da igual ahora lo miro le encontraré la forma qué chulo lo no pasa allí vamos a ir a ver ahí supongo que también habrán más trabajos aquí no aquí está la venta aquí está la venta o sea ¿puedo comprar la casa? ¿puedo comprar la casa? vale 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 con la jota vale claro mirad aquí lo teníamos esta es la primera misión de todas ¿vale? conseguimos el hacha que tonto estoy de verdad vale necesitamos yo no sé cómo conseguirlo vale esto sí esto sí porque creo que esto hasta lo tengo no o no lo tengo porque claro a ver no me falta a ver esto lo quito que no me gusta vale de esto necesito 5 y de esto 5 y tengo 4 me parece 4 y 3 qué mal ¿no? bueno habrá que buscar más fijaros que ahora con el hacha no no ¿por qué no? equipar vale vale entonces ahora a ver no tío no no esto no es un hacha tío esto no es un hacha que no es un hacha que no es un hacha que tonto estoy esto es vale vale para plantar para mover la tierra es que no me sale ahora el nombre yo sé lo que es está en inglés pero es que justamente esa herramienta en inglés yo no sé cómo cómo se llama no no recuerdo no recuerdo si lo tengo en la punta de la lengua cómo se llamaba si esto yo yo lo he usado la he utilizado como azada eso azada la azada sí 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 típico del campo vaya vale yo pensaba que era yo lo he visto con forma de hacha tío pero es que estoy tonto o qué en fin mirad una hacha pero la puedo coger no por cierto muy chula muy chula hola mirad qué chulo y cómo suena me encanta me muera como suena el molino este me puede dar no se puede entrar tío qué pena y por aquí no no se puede ir no uuuh casi oh pues sí me he colado uff digo a ver si me voy a buggear y me voy a quedar ahí por hacer el tonto vale me falta a ver a ver a ver vale aquí tenemos vale como tenemos esto se puede completar anda va eh claro si consigo esto nos darán esto qué bien pero yo estaba con esta misión vale que me falta solo esto yo estaba con esa misión vamos a ver lo equipamos y ah que esto hay que ponerlo vale vamos a ponerlo dentro de casa vale vamos a ver entonces aquí podemos hacer a ver algo que no necesite vale porque como meta lo que necesite la voy a liar amigo fijaros fijaros justo en lo que he metido no a ver yerva grado uno aquí tenemos entonces esto se hace vale vamos a poner esto a ver qué pasa nos da uno dame amigo ya sé cómo se hace qué sencillo oye y esto qué nos da nivel dos no tío nivel dos no necesitaba creo creo que no creo que no que es simplemente pues eso cinco de nivel uno pero claro venga vamos a ver con esto vale nivel uno son cinco otro 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 por cierto tenemos energía abajo fijaros cómo va bajando vale yo creo que necesitamos dormir yo creo que sí entonces pasa un día vale y fijaros que el trabajo tenía tres días ya solo quedan dos días y me falta solo esto y me darán madera luego necesitamos también esto estoy mirando a ver porque se supone que eso es carbón por lo tanto tendría que haber alguna manera de conseguir ese carbón obviamente cómo no lo sé no lo sé supongo que este juego tiene más cosas vale pero estamos en los primeros pasos vale ya lo tenemos ¿no? a ver sí estamos en los primeros pasos vale por lo tanto hay que ir obviamente poco a poco así que vale vale voy a mirar qué más hay en el tablón a ver qué nos puede servir de ayuda pues claro yo antes lo he dejado a mitad pensando que no iba a poder hacernos obviamente mira qué bien ese me interesa esto es que esto no sé cómo se hace y esto es nivel 3 bueno y esto no sé cómo se hace la poción por lo tanto me quedo con ese hombre hombre a ver ahora se me ha puesto adelante tío mientras que yo estaba con tenemos uno 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 solamente y lo otro no sé ni dónde se coge o sea mira también se puede comprar una casa en fin voy a tener que darme una vuelta y es que no sé dónde voy a ir vale aquí podemos vender vale pero no me interesa vender nada me interesaría ah esto me interesa vale y ahora se supone que cogiendo esto no amigo y podríamos echarle agua si equipamos esto tiene agua no a ver qué bien tío bueno ya hemos cogido el rollo voy a equiparlo voy a equiparlo todo para no tener que estar abriendo el inventario así solo tengo que cambiar cambio otra vez le pongo de nuevo esto vuelvo a cambiar no no me ha dejado ahí sí vale y lo ponemos ahí vale y ahora falta el agüita vale que si queremos más agua no no puedo tendrá que estar vacío qué bien me he quedado aquí ¿puede salir? sí perfecto vale no sé cuánto tardará esto supongo que no mucho claro que consigo sin saber cómo conseguir el carrón que se supone si es que necesitaría en fin ya 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 lo haré ya lo haré porque ahora mismo pues como que no va a ser posible en fin pues hasta aquí el juego de hoy vale espero que os haya gustado no está mal tiene su su punto y tened en cuenta que el juego aún está en desarrollo que que bueno que de momento no lo llevan nada mal me ha sorprendido bastante sobre todo el rollo de poder comprar las casas y todo mira o sea y tendría este terreno mejor que el que tenemos en fin en fin en fin pues nada hasta aquí el gameplay de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dejad un like compartir si no estáis si os gustó suscribiros basta tanto mi contenido ya sea apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo chao cuidadorso no estáis Gracias por ver el video.